Hola amigos de Alrigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Alrigor Talks. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo refactorizar, acabar de refactorizar, algunos casos de uso de código acoplado directamente escrito en el webcontroller y lo extrajimos a Application Services que tenían sus lógicas y sus dependencias internamente. Y también utilizamos el concepto de Event Dispatcher para poder desacoplar un poco más algunos servicios necesarios como poder enviar correos, notificaciones, etc. En el vídeo de hoy lo que me gustaría es que habláramos de Application Services y Command Handlers como introducción, camino hacia Event Sourcing y CQRS. Entonces como podéis ver aquí tenemos un caso de uso, un Application Service, que vendría a ser Publish, que se llama Publicar. Todos tenéis en la cabeza un caso de ejemplo de un post. Pues este caso de uso se dedica a publicar un post. En la constructora tiene como dependencias el repositorio de usuarios, el repositorio de post. Aquí he obviado el type hinting por temas de espacio. Y un método execute que recibe el user ID y el post ID del post que se quiere publicar. La lógica es muy sencillita. Acordaos que los Application Service simplemente orquestan lógica de negocio, no coordinan. Y entonces aquí obtenemos el usuario, tenemos el post. Acordaos hace dos vídeos el truco del of ID or fail para evitar los casos de igualación a null y throw the exceptions. Significa un montón el código. Y invocamos un método sobre el objeto user que dice que publique un post. Depende de nuestro diseño se podría haber decidido al revés. Sobre el método post, un publish y poderle pasar al usuario. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque internamente en nuestra lógica de negocio necesitamos poder garantizar que el user es el propietario del post y algunas cosas así. Así que este es un poco nuestro caso de uso. Esto es lo que se viene a definir como un Application Service. La manera de invocar desde nuestro web controller de Silex o de Symfony Lara, del framework que más os guste, este Application Service es básicamente creando una instancia de este Application Service, new publish, se le pasarían las dependencias del UserRepository y del PostRepository. ¿De acuerdo? Y se acabaría invocando el método a execute pasándole el ID del usuario y el ID del post. ¿De dónde sacaríamos el UserID del PostID? Y pues en el caso de Symfony lo sacaríais del objeto request que tenéis en cada action. Lo mismo con Silex y en Laravel no lo sé por qué no lo he probado, pero en Noosis Laravel. ¿Ok? Así es como quedaría. ¿Qué diferencia hay entre un Application Service y un Command Handler? Pues la realidad es que la diferencia es súper sutil. Es tan sencillo como esto, class publish command, vamos a crear un objeto muy sencillito, un DTO con el UserID, el PostID. Y aquí de hecho, thisUserID, igual a UserID, vamos a hacer lo mismo con el PostID. Para los que no sabéis lo que es un DTO, pues es una clase que principalmente es una clase que se utiliza para hacer traspasos principalmente de datos. Solo contiene getters incluso, muchas veces ni setters. Y se utiliza principalmente como contenedor de traspasos de información. Así que en este caso podemos crearle getters para tener la información que necesitamos. Os hacéis una idea. Entonces, ahora, a nuestro Application Service, en vez de invocarle el método execute para ejecutar, pasándole los dos parámetros que necesita, lo que vamos a hacer es pasarle un objeto de tipo publish command. Y el UserID lo vamos a sacar del comando directamente. Y el PostID también lo sacaremos del comando. Técnicamente, esta refactorización que he hecho se conoce como extract params into class. Es decir, los parámetros que habían aquí, lo he oído hacia una clase. Extract param into class. Ese es el nombre del patrón de refactoring. Y esta es la clase que hemos extraído. Pues esta es la diferencia entre un Application Service y un command handler. Y pensaréis, pues vaya pijada, ¿no? Pues la verdad es que el cambio es muy sutil. Pero lo que permite es que ahora esta clase publish commands, que si os fijáis tiene principalmente información de tipo básica, enteros, strings y poco más, es una clase que es serializable. El método execute admite este tipo de comandos. Y las firmas de muchos, o por no decir todos los command handlers que tengamos, van a ser iguales. Van a tener un método execute y van a recibir un comando. Esos comandos podrían implementar una interfaz común o no. Pero la realidad es que si os fijáis, ahora podemos crear comandos que contienen la información de lo que se quiere procesar. Un publish command, si yo lo recibo, sé que se quiere publicar un blog, un post, y que internamente tengo el user ID y el post ID. Esto se puede serializar y meter en una cola. Se puede construir a través de una request. Se puede sacar de un mensaje a través de RabbitMQ y ejecutar el proceso. Se puede logar fácilmente y poder reproducir un tracking de las operaciones que se han producido. Por lo tanto, aunque parece un cambio muy sutil, tiene muchas posibilidades. Y vamos a ver cómo podemos ir iterando. En este caso, ahora, en vez de invocarlo haciendo un new publish con las dependencias y el execute, lo que estaríamos haciendo es pasarle un new publish command y le pasaríamos el ID del user y el ID del post. ¿Ok? Hasta aquí. Muy sencillo. Ahora, el hecho de que la firma del execute sea igual para todos los command handlers tiene un beneficio que me gustaría enseñaros. Vamos a explicaros unos pequeños truquillos de decoración de estos command handlers para que tengan alguna funcionalidad que nos pueda interesar. Por ejemplo, imaginad que queréis que vuestros command handlers loguen información del objeto del request, del objeto command, antes de ejecutarse. Pues esto es muy sencillito. Podemos crear un decorador. Logger decorator. Vale, no me estoy centrando en la nomenclatura de las clases. Logger decorator. Una constructora. Public function. Construct. ¿Qué cosas le podemos pasar? Pues como todo buen decorador necesita el objeto que va a decorar. En este caso sería un command handler. Un command handler. Y cualquier otro tipo de dependencia que necesite para hacer su trabajo. Ojo, en este caso si es un logger, pues imagina que tenemos un logger service que podría ser monolog. Déjame empezar una instancia de monolog. ¿Vale? Esto es fácil. This. Command handler. Igual a command handlers. Y monolog. Igual a monolog. ¿Vale? Hasta aquí. Sencillo. Ahora cogemos el método, el método execute, que tiene, que recibe un command, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es retornar el resultado de ejecutar nuestro command handler, que no deja de ser un command handler normal, por lo tanto tiene una firma execute, al cual le podemos pasar nuestro command. ¿Vale? Si, a ver, PHP porque es así de flexible, y podemos no utilizar, podemos utilizar test-printing si queremos o no, pero podéis o hacer un implement, o hacer un extends de un tipo de command handler abstracto. En general, implement es mejor que la extensión, pero en este caso ya veis un poco la idea. Tengo el decorador que necesita el command handler que quiero utilizar a posterior, y los servicios adicionales. Entonces, en este caso, monolog, y aquí lo ejecuto. Este decorador no está haciendo nada, porque solo coge el comando y lo ejecuta con otro command handler. Pero si queremos realmente logar, aquí podríamos hacer, pues, sobre el objeto monolog, monolog, flecha, log, y podríamos hacer, imagina, a lo bruto, un serialize del comando. Bueno, sería, sería, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Que si ahora lo quiero invocar, mi application service, en vez de utilizarlo como habéis visto antes, se convertiría en esto, en logger decorator, y le pasaría el publish command handler, y le pasaría por aquí, pues, mi instancia de un monolog, lo que sea. ¿Vale? ¿Lo veis? Y lo ejecuta es realmente igual. Paso un publish command, pero como al final se están decorando y se hace una llamada en cadena, lo que va a ocurrir es que cada uno de ellos va a aportar alguna cosa, y luego va a delegar la ejecución para que continúe. ¿Ok? Por lo tanto, de esta manera acabamos de construir, acabamos de coger un command handler normal y corriente, y acabamos de hacer que, de forma automática, las invocaciones antes del execute también loguen. Otro toque interesante en términos de decoradores. Imaginar, acordaos, hace dos vídeos, en el que en una parte de la refactorización habían flushes de Doctrine por en medio del application service. Y una de las cosas que hicimos fue eliminar esos flushes de la lógica del application service y llevárnosla al repositorio. Os dije que de esa manera la lógica de negocio quedaba más limpia de infraestructura, pero que a nivel de rendimiento funcionaba exactamente igual. Habían tantas operaciones contra base de datos como flushes se hicieran en el código. Imaginar un decorador que, antes de hacer el execute de vuestro command handler, abre una transacción en Doctrine y ejecuta toda la lógica de negocio y después la cierra o lo ejecuta de forma transaccional. Con este decorador, con este truco, podríamos eliminar todos los flushes de nuestro código, incluidos los repositorios, incluidos partes de infraestructura, para que todo se gestionase desde un solo decorador. De todas maneras que si todos nuestros command handlers están decorados con el transaccional decorator, garantizaríamos que toda la operación que ocurre internamente sería transaccional. Y podríamos tener beneficios de rendimiento, ya que no habrían múltiples flushes contra la base de datos, sino que sería todo al final. Y el código sería muy elegante. Vale, repasamos. Hemos cogido un application service, donde en el método principal execute teníamos los parámetros sueltos y lo que hemos hecho para convertirlo en un command handler ha sido hacer un extract params into class. Y hemos creado un DTO que tiene todos los parámetros que se necesitaba, una clase tonta, DTOs, con la constructora de los objetos y simplemente getters. Y la invocación ha cambiado a pasarle todos los parámetros necesarios a un nuevo tipo, a pasarle un objeto de tipo command. Y luego hemos decorado nuestro command handler de tal manera que ya no solo se ejecuta, sino que además hace acciones como logar la información del comando o abrir transacciones de forma global, autentificaciones, encolar cosas en colas. Ya lo iremos viendo. ¿Ok? Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo continuaremos con los command handlers y los command bases. Espero que os haya gustado. De rica os dilución, chicos. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!